En 1987, un joven Luis Miguel lanzaba su álbum Soy Como Quiero Ser, y triunfaba con la canción Ahora Te Puedes Marchar. Nadie podría pensar hace 30 años que la canción resucitaría en boca de uno de los grupos de pop coreano más conocidos a nivel internacional, Super Junior. La boy band sorprendió a sus fans con su nuevo mini álbum llamado One More Time de la compañía Sony en el que cantan la canción de El Sol completamente en español. Durante el día del lanzamiento los Super Junior fueron tendencia en Twitter México. Sus clubes de fans celebraban la noticia en las diferentes redes sociales. Ad Choices Advertising Real Invented by Teats Además la banda anunció una colaboración con el grupo mexicano Rake, lo que demuestra el interés de los coreanos por hacerse un ecuen en Latinoamérica. Hace cuatro años la banda ya lanzó su primera canción con ritmos latinos, Mamacita, en la que había coros en español, y música de trompetas que recordaban a la música mexicana. Con este nuevo lanzamiento las dos bandas hicieron una promoción para el público latino en la que aparecen todos sus integrantes. Harry Potter y Draco Malfoy vuelven a verse las caras una industria de 4.700 millones de dólares. El K-pop es una industria musical de 4.700 millones de dólares. Según la Agencia de Contenido Creativo de Corea del Sur, COCTA, en sus siglas en inglés, es solo una parte de un movimiento mucho mayor llamado Hola Cultural Surcoreana, IU. YouTube y las redes sociales han sido el vehículo de expansión de la cultura surcoreana. La cuenta de Twitter del blog K-pop Spain tiene 12.600 seguidores, y K-pop México supera los 53.000. Cientos de personas hicieron vigilia en Ciudad de México en diciembre de 2017, tras el suicidio de la estrella del género Kim Jong-un a los 27 años. La noticia de su muerte fue una de las más leídas ese día en el periódico El País. Recalifica tu crédito PYME, desde $100.000 hasta $5.000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. Recalifica tu crédito PYME, desde $100.000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y te damos respuesta en 48 horas, y te damos respuesta en 48 horas.